el mundo camper amigos está en pleno auge parece que la gente empieza a darse cuenta de lo chulo que es y de las ventajas que tiene llevar literalmente la casa a cuestas y de bueno pues pasar un buen rato con los amigos y tener unas vacaciones distintas durmiendo literalmente donde te pille por eso hoy toca probar uno de esos iconos de las furgonetas camper estoy a los mandos de una mercedes marco polo y en los siguientes minutos os voy a contar todo lo que da de sí esta furgoneta está claro que junto con la volkswagen california son las dos furgonetas camperas por excelencia desde hace muchos años ahora con este auge le han salido no pocos rivales y esos rivales quitando la california que ya sale así de fábrica tienen que ser preparadas y esto como es pues muy sencillo te compras la furgoneta por una parte y después pues acudes a unas empresas que son especializadas en camperizar este tipo de vehículos y después de más o menos mes y medio de trabajo sales con tu furgoneta totalmente camperizada la ventaja de que ya salga así de fábrica es que obviamente todos los detalles están más pulidos mejor cuidados que todo encaja mejor y con una mayor calidad y ojo porque la calidad se paga de hecho ya os adelanto que el precio que pide mercedes por esta marco polo no es precisamente bajo y muchos de vosotros cuando lo sepáis os vais a llevar las manos a la cabeza me vais a recriminar que casi casi es mejor irse hacia una autocaravana que hacia este segmento pero ojo porque gracias a sus dimensiones este tipo de furgoneta te va a permitir meterte en cualquier calle de cualquier ciudad o de cualquier pueblo sin que tengas ningún problema incluso en los garajes porque la altura máxima no llega a los dos metros y también por otra parte por sus dimensiones y sus cotas tan contenidas el peso es más reducido y eso también va a beneficiarte en cuanto el ahorro de combustible pero bueno todo eso lo vamos a ver luego ahora toca echar un vistazo en detalle a lo que nos ofrece esta flamante marco polo gris con llantas de 17 pulgadas de 20 radios y empezamos precisamente por esas dimensiones esta marco polo mide 5,14 metros de longitud por 1,92 de ancho y 1,98 de alto tiene una batalla enorme de 3,2 metros y su peso casi roza las 2,5 toneladas en este caso nos han dejado la versión de acceso 220 de no hay en la gama variantes de gasolina por una razón muy sencilla es un vehículo destinado a realizar muchos kilómetros en largos recorridos y el gasto de combustible se dispararía esta 220 de tiene 163 caballos pero en la gama existe una 250 de 190 y la más potente 300 de 239 caballos yo soy más de caballo grande ante no ande pero como luego veréis incluso este motor de 163 caballos va sobrado para mover a esta marco polo es cierto que no vais a marcar el ritmo pero tampoco os vais a quedar tirados en un repecho por cierto antes de que se me olvide todos los motores van asociados a un cambio automático 7 g tronic de 7 velocidades y en todos puedes elegir la atracción integral 4 matic por unos 5.000 euros que es una cifra elevada pero ojo cuando sales fuera del asfalto es de verdad de agradecer tener cuatro ruedas motrices que tienen de esos 2.500 kilos pero bueno dejémonos ya de presentaciones vamos a meterle en mano de verdad a esta marco polo para saber qué es lo que ofrece y lo primero que tengo que hablaros es de una ausencia una notable ausencia que es el techo lateral es un toldo que como sabéis siempre crea un ambiente muy familiar muy de pues tomarse unas cervezas o jugar a las cartas y que va anclado en este riel como veis no hay nada aquí son mil euros lo que cuesta esta opción y yo realmente la recomiendo por lo que digo siempre además en un día como hoy pues te puede tapar del sol y siempre crea un ambiente bastante agradable lo que sí que tiene esta mercedes es una mesa y dos sillas que van justamente detrás pero ya que estoy aquí en esta parte trasera te voy a hablar de otra ausencia que es el porta bicicletas no lo tenemos es otra opción que cuesta también mil euros en función de la capacidad que quieras hasta cuatro bicicletas puedes montar y bueno si eres una persona o tienes una familia que le gusta montar en bici pues también lo pediría es recomendable las sillas y la mesa están justamente en el maletero debajo de este soporte aquí tenemos las dos sillas como veis súper cómodas de una calidad bastante alta no son simples banquetas de playa son sillas muy cómodas y después aquí debajo de la tapa tenemos la mesa así que ya veis ya tenemos montada nuestra terraza exterior para disfrutarlo con tu pareja o con tu familia esto lo que tenemos por fuera vamos ahora a meternos dentro pero antes de eso ya que estoy aquí detrás os voy a mostrar los armarios a los que se tienen acceso desde aquí son estos de la izquierda y como veis se pueden abrir muy fácilmente pulsando un pequeño botón para liberar el bloqueo y listo son amplios y muy prácticos y la bombona de gas se esconde justo debajo de esta etapa no la tenemos pero es algo que por supuesto vamos a pedir a mercedes para hacernos otro día un buen aperitivo al interior se accede a través de esta gran puerta corredera como veis fijaos qué espacio que amplitud deja para entrar vamos dentro y aquí fijaos se está realmente bien y ahora vamos a explicaros poco a poco qué es lo que nos encontramos en este set de cocina donde tenemos los fogones el fregadero y también la nevera y antes os hablaba del gusto por los detalles fijaos por ejemplo en la calidad del suelo es una simulación a tarima flotante la que podemos encontrar en cualquiera de nuestras casas y queda realmente bien da un ambiente muy familiar aquí dentro y ahora vamos a ir módulo a módulo explicándoos qué es lo que ofrece esta furgoneta camperizada empezamos por la derecha tenemos el fregadero con su agua corriente ahora mismo no tenemos ni un solo litro en el depósito pero bueno aquí tendríamos el agua simplemente escucháis la bomba de agua fijaos lo que decía antes la calidad la terminación el aluminio este material de piano negro es realmente chula la cocina aquí tenemos los fogones dos fogones que obviamente se alimentan del gas que os he enseñado antes tienen sus mandos independientes y aquí detrás tenemos la gran nevera son 40 litros y temperaturas de congelación que pueden llegar hasta los menos 20 grados puedes ajustar la temperatura de 0 a 50 sería temperatura ambiente uno estaría en una temperatura de 4 grados y a partir de ahí iríamos bajando hasta los menos 20 grados realmente una nevera un priorífico que funciona muy bien y después está toda la parte baja del set donde encontramos evidentemente los armarios para pues meter la cubertería en este caso que hay más cajones pues los manteles las sartenes los cazos todos los utensilios que vas a utilizar para cocinar fijaos tienes muchísimas posibilidades en todo este set de cocina bueno pues ya hemos hecho la comida imaginaos que nos ha salido un arroz espectacular ahora hay que comérselo y para ello vamos a desplegar la mesita que fijaos está escondida aquí pegada al set de cocina va anclada sobre este riel y es muy sencillo se levanta de aquí se despliega la pata y ya la tenemos pero obviamente no vamos a comer solos tenemos que dar la vuelta a los asientos delanteros algo que en todas las fronetas camperizadas se puede hacer una forma muy sencilla para que por supuesto los que tenemos enfrente también puedan comer vamos a ello la operativa siempre es muy sencilla y vale tanto para el asiento del conductor como del copiloto vamos a actuar sobre este es simplemente jugar un poco con estas palanquitas jugar con el respaldo para salvar el pilar b y una vez que tenemos hecho esto pues buscamos la palanquita y liberamos el asiento y ya sólo nos queda girarlo en dirección contraria a la marcha bueno fijaos que salón comedor tan chulo nos ha quedado como veis es muy fácil muy sencillo y muy rápido pero queda la guinda que es poder subir el techo para ganar unos centímetros y todavía ser un salón mucho más acogedor vamos a hacerlo elevar el techo es algo súper sencillo la operativa es muy fácil en este caso es manual pero en la marco polo mercedes también ofrece en opción la posibilidad de hacerlo de una forma electro hidráulica mediante un botón en la consola central en este caso como veis es manual tenemos aquí unos anclajes que al liberarlos de esta forma tan sencilla ya simplemente con empujar el techo hacia arriba los hidráulicos hacen el resto y tachan tenemos todo el espacio disponible para poder ponernos de pie en este salón tan chulo que nos ha quedado por cierto que para iluminar nuestro salón comedor por la noche tenemos numerosos puntos de luz también estos dos flexos de aquí que van a hacer las veces de lámparas en la parte superior y ya que ha llegado la noche pues tenemos que dormir así que vamos a convertir este salón comedor en el dormitorio como en este tipo de furgonetas camperizadas también la marco polo ofrece dos zonas para dormir la zona de abajo que es recomendable pues para las temporadas de invierno con frío gracias a la calefacción estacionaria y también la zona de arriba que es más recomendable para el verano porque evidentemente hace más fresquito por las noches vamos primero a despegar la zona de abajo el dormitorio de abajo evidentemente son dos butacas para dos personas y vamos a establecer digamos un espacio una cama de 1,90 de largo lo cual es suficiente para la mayoría de los mortales vamos a ello porque la operativa es muy sencilla y además es eléctrica para empezar tenemos que desplazar esta butaca de una forma muy sencilla eso sí de forma manual con esta palanquita de aquí como veis se desplaza muy fácilmente y evidentemente convertir esto en una cama como pues plegando los respaldos de forma eléctrica os decía que esto es muy sencillo porque contamos con cuatro botones hay dos botones que lo que hacen es plegar el asiento pero después y aquí viene una de las cosas más ingeniosas que me he encontrado yo nunca en una furgoneta así tenemos estas estos laterales hinchados porque porque aquí hay unas cámaras de aire que mercedes lo que hace es inflar las o no mediante estos botones para cuando tengas que utilizarlas como asiento porque eras mucho más sujeto pero cuando te has que utilizarlas como cama evidentemente no las quieres quieres algo plano por eso con este otro botón lo vas a poder desinflar y quedar así un buen detalle para evitar las miradas indiscretas del exterior es esta cortinilla totalmente opaca y que nos aísla cuando estemos aquí dentro con la luz encendida nadie nos podrá mirar desde fuera y una vez que ya te hemos explicado cómo se despliega la cama de abajo vamos a hacer lo propio con la de arriba que es todavía más fácil esto que tengo aquí arriba es el propio somier que se desbloquea muy fácilmente con estas cintas la izquierda tiramos y la de la derecha volvemos a tirar bajamos el somier y ya tenemos un colchón súper cómodo tenemos 1,5 metros de ancho por 2 metros como 5 de largo y si descubrimos lo que hay justamente debajo del colchón pues nos encontramos con unas láminas de aluminio con soportes de plástico mullidos que lo que hacen es todavía más confortable dormir aquí arriba por cierto que este colchones de viscoelástico y tiene un grosor más o menos de unos 4 o 5 centímetros con lo cual no está absolutamente nada mal más cosas tenemos las ventanillas laterales mosquiteras para bueno pues por las noches que entre un poquito de aire sobre todo en verano sin que entren los mosquitos una de las cosas que sí que hecho en falta es que no existe una ventanilla frontal como sí que hay en la competencia por cierto tenemos un usb aquí en esta parte que para cargar los móviles por la noche viene muy bien y es muy práctico un detalle que no me gusta en esta marcopolo no ofrece un inversor de corriente que convierta nunca mejor dicho los 12 voltios de la batería en 230 voltios para utilizar pequeños electrodomésticos como un tostador como un pequeño monitor de visión como una afeitadora etcétera en su lugar ofrece este enchufe que está aquí justamente detrás del conductor pero que depende totalmente de que estés conectado exteriormente a una toma de luz si no estás conectado a esa toma exterior de luz aquí no hay corriente por lo tanto no puedes disponer de 230 voltios y antes de ponerme en marcha y contaros qué es lo que se siente cómo va esta marcopolo en el asfalto voy a explicaros que lo que se esconde bajo esta tapa es el módulo de control y desde aquí vas a poder gestionar parámetros como la temperatura de la nevera que antes veíamos también la calefacción estacionaria o controlar los niveles de los depósitos tanto de agua potable como del agua residual y ahora sí nos ponemos el cinturón activamos arrancamos mejor dicho el motor 163 caballos vamos a ver qué tal va esta marcopolo bueno la primera impresión que tienes cuando conduces la marcopolo es que llevas entre manos un vehículo grande y pesado con inercias y es que evidentemente este tipo de vehículos te invita justamente a llevar una conducción lo más relajada posible a disfrutar del viaje a disfrutar de la carretera de los paisajes nada de hacer aceleraciones fulgurantes frenadas al extremo porque todo eso va a ir en contra un poco del concepto de este coche aún así aún con todo mercedes ha pensado en los clientes que les guste un poco más de picante y pues pone a disposición de ellos un paquete amg line que contempla llantas más grandes que contempla una línea de carrocería más agresiva más deportiva y también una suspensión un poquito más rígida que realmente se va a notar en los apoyos en curva pero ya digo que bueno en mi caso yo lo descartaría porque no aporta mucho más este tipo de vehículo lo que requiere es una conducción muy suave muy progresiva sin hacer grandes aspavientos con el acelerador ni con el freno además es que te lo va a agradecer porque así no vas a tener ni a la familia protestando detrás ni los cubiertos los vasos las ollas todo ese entramado de utensilios que vas a necesitar para la cocina dando botes a tus espaldas y al hilo de eso tengo que decir que los 163 caballos se me antojan más que suficientes bueno ya sabéis que yo soy de los de caballo grande ande o no ande pero en este caso realmente con semejante cifra que no es baja vas a tener más que suficiente para mover estas 2,5 toneladas con la suavidad que te requiere o que te invita a hacer por cierto tienes tres modos de conducción que se manejan desde esta ruleta de aquí el modo sport que es el más dinámico el modo normal o confort y el modo eco que es el que bueno pues va a hacer que la respuesta del acelerador sea como mucho más suave y tarde un poco en reaccionar el motor en cualquier caso este bloque al igual que el resto de la gama está gestionado por un cambio automático de siete velocidades denominado 7 G-Tronic que funciona a las mil maravillas no le puedo poner una tacha porque realmente funciona como uno espero que funcione en un vehículo así de estas dimensiones en gran marchas con suficiente velocidad pero sobre todo es muy suave no pega tirones y siempre 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 está en una marcha adecuada para justamente encontrar el equilibrio entre la salida a las prestaciones y no consumir mucho y si hablamos del gasto de combustible pues tengo que decir que me estoy moviendo en torno a los 8,5 9,9 litros más o menos que es un dato bastante asumible y aceptable teniendo en cuenta el peso y la longitud de este vehículo tampoco puedo quejarme mucho de la dirección es una dirección que funciona bastante bien es fluida es progresiva no informa mucho de lo que pasa debajo de las ruedas pero tampoco es un vehículo deportivo que necesite saber exactamente dónde está cada una de las gritas es decir que esta dirección funciona perfectamente y no le voy a poner ninguna pega lo que sí que me gustaría que mejorasen es el tacto del freno es un pedal que le falta un pelín de progresividad y de linealidad a la hora de bueno pues de responder al pie derecho muchas veces tienes que pues apretar un poco más porque no muerde exactamente como tú te esperas y a veces tienes como que ir ajustando la frenada un poco a trompicones pero en general y como resumen el comportamiento de esta marco polo me parece bastante acertado es un vehículo cómodo un vehículo disfrutable también al volante y que te va a permitir moverte durante muchos kilómetros con mucho confort ya sólo me queda daros el precio de esta marco polo 220 de cuesta la friolera de 65 mil 392 euros ahí es nada una california con motor td y de 150 caballos cuesta 50 mil 700 euros 15 mil euros menos y si nos metemos en las preparaciones de tinker van sobre furgonetas de nissan de pello de citroen pues todavía el precio es mucho menor así que si está marco polo es un vehículo caro pero realmente en cuanto a calidad en cuanto a ajustes en cuanto a materiales no hay nada en el mercado que se le pueda asemejar y ya es cuestión de que cada uno eche sus cuentas si realmente quieres llevarte a casa algo exclusivo está marco polo es tu candidata no